Mira, Javier, va a llegar el momento donde tengas que decidir qué camiseta ponearte. Jorge, la verdad no... no puedo aceptar que no te voy a volver a ver. Ahora sí ya no hay dudas, compa. Esta mendiga vieja no se entregó, cabrón. Se me ha olvidado que eres el amor de mi piso, cabrón. Si de verdad te vas a dedicar al negocio aparte de mí, pues vas a tener que tarachar un chingue en mi vida. Es que pasaron un montón de cosas mientras estabas dormidita. Y, pues, tenés que jalar para un lado o para otro. Es decir, estás conmigo o estás con el pendejo del Víctor. Y como acabamos de coger, supongo que piensas que estoy de tu lado. Pues fíjate que no. Ni con Víctor, ni contigo. No tienes soldados, no tienes marca, no tienes nada. No te pongas así y agarra la onda. Te tengo yo. Y con eso es suficiente. Yo no soy una principiante honesto como tu Miliana, queriendo jugar a la narca vengadora. Y te la menciono nada más por si te estás confundiendo. Yo no soy como ella ni como ninguna de las perras con las que has estado. Si yo quiero vengarme, lo hago. Ya, hombre, ya. Déjate la amenaza de mi vida. Ven, ven, ven. No me cagas de aire de superioridad que tienes conmigo. Mamate, Aurelio. Sí. Cufre, rico. Y ya. Ahora vete. Está bueno, está bueno. Pues hago lo que tengo que hacer aquí. Y luego me regreso a México para enseñar el pendejo del Víctor cómo se hacen las cosas. Te lo advierto a no, papá, que lo sepas, porque luego ya es como te pones. Haz lo que quieras. Yo ya tuve lo que quería de ti. Ahora no pretendes que te sirva de confidente. Vete, Aurelio. ¿Que estás sordo o qué? Lárgate. Quédate tranquila. No va a pasar nada, te lo prometo. No, no me prometas nada que... los dos sabemos que no me vas a poder cumplir. Tengo miedo, Jorge. Tengo muchísimo miedo. Por primera vez en mi vida vengo miedo. Ahorita porque estamos en el ojo del huracán, pero ni los Casillas, ni los malandros del gobierno venezolano te van a poder encontrar. Llamas por tu vida, te lo juro. No, Jorge. Tú no conoces a Aurelio. Él jamás me va a perdonar que haya entregado toda su fortuna a la DEA. Jamás. Muy bien, muy bien. No sé cómo lo vas a arreglar, pero lo vas a arreglar ya. Y no me voy a reunir con ningún ministro ladrón. Y mucho menos esperar seis meses más por esa... Estos patanes que no saben ni siquiera comer con cubiertos van a venir a chantajearme. ¡A mí! Ay, bueno, sea lo que sea, no puedes ponerte así. ¡Ay, te va a dar algo! No. Me va a dar algo ahora. ¿Qué quieres, Pina? Si vienes por lo de los bonos, ya le doy instrucciones a tu abogado. Por desgracia, el dinero no es lo único que me une a ti, Juan Carlos. Si fuera así, podría evitarme la alegría de verte. Y si vienes por asuntos de salud, vete a Houston. El nuevo seguro te cubre ampliamente. Ahora que si lo que vas a hacer es hacerte una nueva cirugía plástica, pues ahí sí no tengo nada que ver. Se trata de esperanza. ¿Qué pasó? ¿En cuál escándalo se metió ahora? ¿A cuál de las hijas de tus amigas le echó los perros? Está desaparecida, Juan Carlos. Pues se van porque quieren, cabrón. Porque yo ya estoy bien borracha, pero todavía puedo estar más. ¡Qué buen pedo, güey! Buenas noches. Ay, hola, mi amorcito hermoso. Hola, Dalio Navarrete. Óyeme tú, resbalosa. A mi marido no te lo ofrezcas, ¿eh? Porque yo sí te reviento los implantes a balazos y mira que me chocan las armas, cabrón. Pero este sí que está bien guapote. ¿Te digo? Ya, par de culebras, órale, ahuecándola a la cabrón, órale. Amiga de su chadre, órale, a la almadreo. Ay, mi amor, perdón. Perdón, mi cielo. ¿Todo bien, mi amor? ¿Te sirvo una copita? No, no, no. Y tú deberías dejar de estar tomando, la verdad, has tomado demasiado. Mi amor, ¿a ti te pasa algo? Yo te veo raro. ¿Estás preocupado, verdad? No, solo que mañana me tengo que levantar muy temprano. Mi amor, entonces sí estás preocupado. Prométeme una cosa, mi amor. Prométeme que te vas a cuidar. Por favor, Dalio Navarrete. Porque mira que si te matan, yo después te voy a buscar para matarte a fregadazos. Prométemelo, mi amor, por favor. Pásame un trajito. Voy a me relajo un poco. ¿Quieres que te den un masajito, mi amor? Te quito los zapatos. Ay, qué mal está esta cosa. Te traigo un tranquilito. Dale. Dale. Vamos a rastrear a los maridos por medio de sus mujeres. Hay que precisar cuando las visitan, si viven con ellas. Intercéptales los celulares, todas las redes sociales también. Seguro que por ahí encontramos algo. Solano, que te rinda la noche. Yo me voy a descansar. Que descanse, jefe. ¿Qué pensaste? ¿Que me ibas a controlar a tu antojo con lo que tienes entre las piernas? Por mí, eso y tú se puede ir mucho a la chinga. Solo por orgullosa, por derrinchuda, por pena. ¿Te vas a poner en medio del Víctor y de mí? No, Aurelio. Justo al contrario. Ya me cansé de estar de gratis en esa guerra. Como un juguetito de los dos. Ahora las cosas se van a hacer a mi manera. Ni contigo, ni con Víctor. Solo por mí y por mi hijo. Ese hijo que hicimos los dos, no se te olvide. El hijo que tuviste conmigo. No te las quiero dar de muy chingo. Que todavía te gustó. Me estás provocando, ¿verdad? Para que te vuelva a co... ¿Por qué no oíste que lo único que quiero es que te larges? Tus ojos no me engañan. Pero ahora sí estuvo bueno. Te voy a dejar con las ganas. Te equivocas, Aurelio. Yo fui quien te usó de ese mental. Ya te tuve. Así que ahora, lárgate. Vete a soñar con tu Emiliana. ¿Cómo la vas a casar? Qué bien que te supo chingo, ¿eh? A mí no me vas a joder más, la vida. A ver, pues. Buenas noches. Estoy buscando al señor Arnulfo Sotomachal. Es el tipo que está sentado ahí en esa mesa. Es el de camisa gris. Gracias. ¿Señor Sotomachal? El mismo. Espera un momentito, cariño, que voy a resolver aquí una cosita. Ya la atiendo. Si la coloco por aquí, se cierra el juego, ¿cierto? ¿Y quién tiene menos? Papito, ¿cierto? Bueno, pague por las buenas. Después le doy la revancha. Ahora sí, para que soy bueno. Mi nombre es Emiliana Contreras. Lo fui a buscar a la ferretería y allá me dijeron que aquí estaba. Vengo de parte de Eunice Lara. O sea, que usted es amiga de mi señora Eunice. Venga, siéntese. No, mejor no. Figura que todo esto está muy feo para una esmeralda de su calidad. Nadie vio nada, así que aquí no pasó nada. Sí pasó. No te hagas güey. Ya, Rodrigo. Acepta que a veces el que persevera alcanza y tú y yo podemos terminar juntos. Si es que me logras sacar de aquí. Ey, a ver, Evelyn. Escucha. Te voy a sacar de aquí. Así tenga que utilizar el chantaje ese que estamos armando, porque eso es lo que es, Evelyn. Un vil chantaje. Nosotros tenemos razón, Rodrigo. Es injusto que yo me encuentre aquí encerrada. A ver, tú explícame de cuándo acá uno es culpable por dispararle a una criminal y no a cualquiera, a una asesina como Mónica Robles. Oye, yo tenía un arma. Ellos me enseñaron a usarla para defender a mi país. Te hablo mañana, Evelyn. Puerta. Puerta. A partir de mañana, la oficial García va a trabajar en este lugar. Quiero que la traiga en la mañana, después de tomar lista y haber desayunado, ¿sí? El director ya está enterado de todo. Ah, y esos expedientes son unos documentos confidenciales que dan a su resguardo. Sí, señor. Sale García. Usted me responde por esos documentos. Entendido. Está desaparecida, Juan Carlos. Quedamos en vernos en Panamá y no apareció su teléfono. Está fuera de servicio, tenía negocios pendientes y ninguno de sus empleados sabe nada de ella. ¿Qué quieres que haga, Pina? A lo mejor no quiere ser localizada porque tiene un nuevo romance. Deja el drama, ya aparecerá. Algún día puedes dejar de juzgarla, por favor. Ya yo di aviso a las autoridades. Por supuesto, piensa lo mismo que tú. Tenemos que unirnos como padres, Juan Carlos. Ayúdame a encontrar a nuestra hija. ¿Quieres perderla como perdimos a Ricardo? Por fin te decides renombrarlo. ¿Hace cuánto no pronunciaba su nombre? Ayúdame a encontrar a nuestra hija. Mañana muevo unos contactos de un agente de la banca en Panamá. A ver qué saben. Pero ahora, por favor, vete, Pina, ¿sí? Tengo que trabajar. Si no te importa. Gracias. ¿Qué te voy a andar dando droga, Pilar? ¿No ves cómo está por la mierda? ¿A qué te metes? Créeme, le lo vas a agradecer. Le voy a agradecer si me estoy muriendo. No te vas a morir, Pilar. No te vas a morir. Vas a ver que de esta vas a salir ilesa. Ay, no, Javier, cómo me haces reír. Bueno, entonces, ¿cómo quedamos que se llaman los contactos esos que me ibas a pasar? El paisa y Arcadio se llaman. Ellos la van a ayudar allá en Medellín para que se vuelva a levantar. ¿Sabe qué quiero hacer también, Moniquita? Ponerle un par de baquianos para que la cuiden. Gracias, Javier, pero no es necesario. Traigo a mi gente. Hoy mismo me voy a hacer eso. Y a ver si después regreso para pasar unos días aquí, como te dije. Claro, cuando se te hayan ido las visitas. Pónganlo por ahí, muchachos. Toma. ¡Javier! Aurelio. Como sabía que te hacía falta carne, te traje un buen trozo. Mira, para varios días. Para el desayuno, la comida, la cena. Ya que le encanta la carne a la moniquita. Me paso. ¿Dónde vas? Te vale madres, ¿no? Nada más dile a tu gente que en unos días voy a visitar a mi hijo. Está bueno, pero están con la rutila. Ahí está muchísimo mejor que contigo. No empieces, cabrón. Que si a esas vamos, cada pariente que vive contigo se muere. Vete a la chingada, Mónica. Tú primero, Aurelio. Ha llegado Aurelio Casillas El nombrado señor de los cielos El que tiene en su mano a su pueblo A maleantes y algunos gobiernos Ya de muerto se ha disfrazado Para darle tiempo a lo planeado Pa' ganarle la guerra a la muerte Aunque sea mujer o pariente Y de muchos se ha escapado Otros tantos le han hecho daño Con el odio se ha revolcado Solo a una sigue amando Entre sangre, perfume y dinero Seguirá siempre siendo el primero Porque aquel que le pierda el respeto Amanece tapado en concreto Seguirá siendo el único dueño Del negocio y del mismo infierno Imposible que le dé un cuello Al temible señor de los cielos Te voy a matar como un perro A partir de este momento Empezamos de nuevo ¿Qué se cree? Que no hay señor de los cielos para rato